Hola amigos, me venís a un nuevo video Jejeje Y ahorita, que paso, que paso, que paso Unos, 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 unos Unos, unos Ya, ok, ok, creo que pensó Amigos, no presenciaron Algo, no, 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 acabo de pasar Lo peor, nos robaron Gente O sea, alguien entró a nuestra Casita, y si Creo que en el otro video si sale Aquí metí unas cosas Es que no nos robó Nada de los hornos, nos robó lo de los Cofres, yo acabo de ahí de robarle a un Compañero, su, su Ah, ok, ok, va bro, va bro Ya aseguró la casa Ya tengo equipo, si es el rey Zavala, creo que Ay, se me van los gallos gente Ese maldito nos robó gente, no sé Creo que si sale en otro video Era un, eran hornos, era madera Y Y un casco, un casco como esos Así de craniecito No gente Y justo Fuimos a buscar a la gente Para matarla Fuimos a la zona De trueques A la zona segura Vamos regresando a la casa Y Fue bien chistoso No sé por qué no grabé gente Va saliendo ese tipo Y hace esto Iba desnudo Y va aquí Sale corriendo Y se va corriendo hacia allá Lo malo es que desaparece el cuerpo Muy rápido Pero están de testigos El rey Y este Zavala Lo que pasó Y no, 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 no Fue súper chistoso Este server Pues ya Ya empieza a ponerse Un poquito más Más acá De salseo Como ustedes lo No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, ok Ah, ok Está quitando las escaleras No, 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 no Tranqui, 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 tranqui Eh, bueno Ya aquellos que se hagan bolas Yo creo que aquí voy a hacer Una escalera Porque No puedo salir ahorita Con lo que está construyendo Nuestro compañero El problema de las escaleras Es que Es un lío ponerlas Gente Y bueno ¿Qué tal les pareció La miniatura, eh? El del exceso de Flow En el primer capítulo Era aquí el rey Agachadito y todo Se veía la verdad Súper fresco el pana Y bueno gente Ahorita voy a grabar Tal vez otro Otros capítulos Otros dos capítulos Eh, no No sabemos dónde están Los otros equipos Se esconden como el ratón De los hijos de Larry Nosotros ya Yo di mis coordenadas No sé si recuerden En el primer capítulo Luego, luego di mis coordenadas Dije aquí va a ser mi pueblo Y ya Sin miedo al éxito gente Y yo creo que Es que no lo olvido gente Yo creo que por eso Vino Gamer Creo que es Gamer Si fue Gamer A robarnos nuestras Las cosas Y bueno Pues no hay problema Ya Ah, no, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Igual me hizo una metralleta Y una revólver Para estar aquí Bien Ah, ok Le va a quedar Epicardia aquí A este bro Eh, Zavala Es Zavala Diego Zavala Se está rifando Con la construcción Yo aquí Este Esto si es mío Eso de allá Me lo robé En ese tercer horno Creo que fue Diego Zavala El que empezó Como a construir Y pues ya le agarré Sus cosas Creo que ya empezaron A poner lámparas No Igual creo que lámparas No es tan indispensable Porque O sea Algo que ya descubrimos Es que Si pones En la construcción De ahí No sé si se han dado cuenta Que cada vez que voy A la zona segura Como construí muchas cosas El juego se empieza a laguear Ah, que no, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien se está muriendo, ¿no? Es que no No sé si salir Porque no se vaya a asustar Aquí nuestro brother Y bueno Es eso, ¿no? O sea, gente ¿Ya cuánto tiempo llevo Intentando construir Esto? Ok, ok, ok Una notificación De De ¿Cómo se llama? De Monster Legends Bueno, aquí lo hizo bien La verdad Ya sí como que nadie Se podrían meter Pero Ya se les dificultaría más Aquí está el rey Derramando un poquito de flow Vamos a ver si le puedo hacer Una buena pechera Como la que yo tengo Sí Y unos pantaloncitos Para dárselos ya de una vez Ok Los dos están así No creo que me alcance Para los dos Me falta Clunch No, no, no ¿Qué? ¿Y por dónde vamos a salir? No, 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 no Este tipo Que Que Ah, ok Sí podemos salir No, pero O sea ¿Por qué ¿Por qué pones esto, bro? Igual De que podemos salir Ya hasta aquí estamos atorados Es que el problema es ese ¿Por dónde vamos a salir? Venga, petillo Shhh ¿Por dónde puedo? Ah, ok, ok Ok, a ver Vamos a ver ¿Qué tal va con la construcción? Ok Aquí se ve como si estuviera destruido ¿No? Bueno Pues como ven, gente Este es mi team Apágala Ok La apagamos La apagamos La apagamos Pero sí, ahorita no hay nadie ¿No? Bueno, no hay problema Él está en su papel de Está en su papel de supervivencia Porque De verdad que fue súper chistoso, gente No sé por qué No lo grabé Pero maldito, maldito Creo que era gamer No nos derrotarán Y creo que no No nos han matado a nosotros Pero Como se entra por Ah, aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Oh, muerto Muerto Maldito, maldito Maldito Él fue el que nos robó, gente Y ya Pues ya lo volvimos a matar Estamos aquí ya Bien preparados Ven Parecemos mercenarios, gente Parecemos mercenarios Véannos Véannos Nada más Nada más Véannos O sea, a ver A ver por aquí Por aquí ¿Dónde está nuestro otro brother? Pero ahora el problema es ¿Por dónde vamos a salir? Creo que sí se puede salir brincando Sí El problema es entrar, gente Aquí hay como un No sé Un Ya no quiero jugar con ustedes Perdónanos, bro Es que Nos entraste a robar Ataquen El problema es que no No sabemos dónde están Ahí hay un oso ¿O es un jabalí? No, brother Que no te mate Uy Se levanta el arma bastante No, no, no No me vayan a disparar a mí Ya está muerto Y bueno ¿Cómo ven, gente? Ayuda Creo que Creo que el rey No puede salir A ver Es que no sé Ah, ok Se puede entrar brincando Hasta eso no hay tanto problema Ok, ¿dónde está el gamer? Aquí está Digo, el rey A ver Déjenla bien Todas sus cositas Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme El rey Sígueme, sígueme Bro, ¿por qué me matan? ¿Alguien se está muriendo? Creo que es de hambre Alguien se está muriendo de hambre Ahorita pues lo voy a ver caer Mejor no les doy No les doy la armadura No se acerquen a nuestra casa Somos Voy a poner Somos peligros Alguien Necesita comer Esperemos que me sigan Porque Les tengo aquí preparadas cosas Pero si no mal recuerdo Rápido, Rodri Que creo que Creo que ya saben Dónde estamos No han de tardar en venir O sea Nos tenemos que preparar La verdad Bastantito bien Aquí Ah, el problema es que estoy grabando Cómo pueden entrar a nuestra casa Igual no hay problema Vamos a estar aquí preparados Con nuestras armas Y se van a ir Para atrás A ver Dejen ver si Ah, no, no se caen Le aviento Eso y eso Alguien lo puede agarrar Él me tiró algo Me tiró Cooked meat Cooked meat ¿Qué es Cooked meat? ¿Qué carajos es Cooked meat? A ver No sé si puedo dejar aquí Lo que es un poquito de comida No se puede dividir Pero igual ahí hay comida Les ponemos más maderita Agárrala Que se la ponga Tú agárralos, José No, no, no Pero yo ya tengo Pero si yo ya tengo, bro Póntelos Ok, era el rey Era el rey El que se estaba muriendo De hambre No, 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 no Te moriste de hambre, bro Te mor... No, 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 no Te moriste de hambre, bro No, no, no No vaya a pensar Que lo maté yo Ok, creo que hay alguien afuera Hay mucha gente hostil Creo que soy yo Como el... El punto O sea, soy yo El que van a querer atacar Porque de verdad Gente que han venido Han venido Bastantes aquí Porque me... Ah, creo que... Ah, no, mataron a Pandi Ah, creo que... ¿Quieren bailar? Eh, creo que Pandi Andaba por aquí O no sé porque Cuando respawmeas Es porque o te mataron O te moriste Y realmente no sé Cual haya sido De las dos Igual aquí Como ven, gente Ya tenemos Nuestra casa de mercenarios Aquí no sé Qué quiso hacer Igual Vamos a por ustedes Vengan, vengan 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 aquí Que salgan en el video La matanza de... Ay, creo que... Hoy viene alguien Hoy viene alguien Hoy viene alguien Ay, madre mía el bicho Ay, madre mía el bicho ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es que el problema es que Que no sale el nombre Ah, ok Zavala, Zavala, Zavala Creo que... Creo que Zavala Mató al Pandi O mató a Pandi Déjale, digo que coma Come, 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 come Ah, no El rey no respawmeó Come, bro O te vas a morir De hambre Creo que... Oh, no, 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 no No vayas a pensar que yo lo maté Maté a uno Creo era gamer Creo era gamer No, creo que... Creo que venía alguien Ok, creo que era gamer O... No, no, no Pero qué pasó Pero qué pasó No, 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 no Ya se murieron mis dos compañeros Tengo que empezar a cerrar No Esta escena es épica, bros ¿Por qué me matan? No, 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 no Mataron a mis dos compañeros No Pero qué pasó Vean, vean Me tendré que aislar En lo que llegan En lo que llegan Mis amigos Porque vean, vean, vean No, o sea Me dejaron aquí solo ya Y no quiero que me maten Vean Vean cuánto tengo de De hierro, gente Y ya no lo puedo poner aquí En los cofres Porque en el otro capítulo Se ve cómo lo pongo en los cofres Y nos lo robaron Tú también moriste, güey Ya te vi Ah, ok Creo que ellos están juntos Les voy a poner que vengan a la casa A la casa Nos van a atacar Yo ahorita escucho Cómo me muero, ¿no? Estaría súper chistoso Me la juego Somos Invencibles Ah, creo que viene alguien allá Creo que viene alguien allá No sé si es alguien De mi equipo Ok, aquí ¿Cómo me veré Con mi arma aquí? Este Voy a vengarme Vamos Ah, ok, ok ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No me Espero que no sea una trampa ¿Quién es? Ah, ok, ok, ok Gamer O sea, el que estábamos Mate, mate Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, bro Bienvenido Ven, 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 ven Ven, ven, ven Te voy a dar un arma Para que veas que no soy mala onda ¿Y mi revólver que le tiré? ¿Y mi revólver que le tiré? Es que Me vas a matar No Tranqui, tranqui, tranqui Me dio el pico que te dan cuando No, pobre, pobre Gamer El pico que te mueres Cuando te mueres Te dan este pico Me lo acaba de dar Y me dio Creo que es madera Igual Gracias, bro Después se fue Ahí puedes venir por tu pico Ahorita No veo a nadie La verdad Así que me voy a meter A mi casita Porque no quiero Que me vengan a atacar Igual A ver Díganme gente En los comentarios Que tal les está pareciendo Esta serie A mi pues Me está gustando Bastante hacerla La verdad es Es entretenida Es comiquita Cómica Es cómica la serie Y pues bueno amigos Yo creo que vamos a dejar De hoy hasta aquí Si el video les gustó Ya saben que le pueden dar Un like Si es así Se pueden suscribir Y pues bueno Nos vemos En la próxima